En el mes de las brujas, quédate en tu casa y evita los bosques durante la noche porque andan sueltos los villanos de Disney. No queremos ser villanos tontos el día de Halloween. Primero defende el club de los villanos con Mickey y sus amigos y después cuídate la cabeza con la leyenda de Sleepy Hollow. Hoy, 20 horas, Argentina, en el maravilloso mundo de Disney. ¡Gracias!